Hola Piojos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Bueno, vamos a hacer un programita de física de electroestática. Esto es combinar un poco la parte de electricidad con lo que sabemos de estática. El problema es un problema de examen, como ya saben que siempre hacemos, y el enunciado del problema está en la descripción del video para el que lo quiera leer. Dice que hay una esfera, una esferita de masa M, que tiene mil gramos de masa, y una carga Q de 2 coulombs, más 2 coulombs. Dice, sabiendo que la esfera está en equilibrio, la tensión del hilo, la tensión del cable, que va a mantener esa esfera en equilibrio, es. Bien. O sea, lo que nos va a estar pidiendo es básicamente que averigüemos esta tensión T que tiene el cable acá. Para hacer esto vamos a hacer un pequeño diagramita de cuerpo libre, un diagrama de cuerpo libre. Recuerden que voy a poner los ejes X e Y ahí. Y voy a dibujar las fuerzas. Recuerden que en electricidad la fuerza que actúa sobre una carga en un campo eléctrico se calcula como el valor del campo eléctrico por Q. Bien. El valor del campo eléctrico, en este caso, que en el enunciado sale que el valor del campo eléctrico es de 5 N sobre coulombs. Ese es el valor del campo eléctrico. Es decir, que la fuerza eléctrica que estaría actuando sería 5 N sobre coulombs por el valor de la carga, que son 2 coulombs. Simplificando, me quedaría que la fuerza eléctrica son 10 N. Es decir, 5 por 2, 10 N. Y estaría dirigida siempre, las cargas positivas siempre se mueven a favor del campo eléctrico. Es decir, que la fuerza eléctrica la podría poner perfectamente acá como 10 N. Esa sería la fuerza eléctrica. Acá estaría la masita. La otra fuerza que actúa es el peso de la masa, que sería M por G. que el peso de la masa, entonces sería la masa por G, para trabajar en el sistema internacional, la masa son 1000 gramos, que es lo mismo que decir 1 kg, por G, que lo consideramos 9,8 m por segundo al cuadrado. Esto nos va a terminar quedando que es 9,8 N. Obviamente el peso estaría ahí, 9,8 N. Y la tensión del cable, que no la conozco, la voy a dibujar acá. Esa sería la tensión T del cable. Lo que sí voy a hacer con la tensión del cable es descomponerla en dos partes. O sea, esta sería su proyección sobre el eje de las X. O sea, que a esta fuerza la voy a llamar T sub X. Y esta sería su proyección sobre el eje de las X, que la voy a llamar T sub Y. Como en sistema está el equilibrio, y todas las fuerzas son concurrentes, o sea, todas concurren a un mismo punto, la condición de equilibrio me diría que, por un lado, la resultante en X me tiene que dar 0. Si considero positiva las que van para la derecha, o sea, como T de X y negativa la que va para la izquierda, esto significa que T de X vale 10 N. Ya tengo el valor de T de X. Y la otra es que en Y sea 0. O sea, la resultante en Y sea 0. Si considero positiva las que van para arriba, que sería T sub Y, menos negativa las que van para abajo, que sería el peso, que es 9,8 N. Esto implica que T sub Y, entonces, vale 9,8 N. Ya conociendo cuánto vale TX y cuánto vale T, Y, el módulo de la tensión del cable sería, por el teorema de Pitágoras, lo que vale T de X al cuadrado más lo que vale T de Y al cuadrado. Es decir, que la tensión T del cable que ando buscando sería la raíz cuadrada, entonces, de 10 al cuadrado más 9,8 al cuadrado, todo esto va a ser Newton cuadrado raíz cuadrada, usando nuestra pequeña calculadora, nos va a terminar quedando, creo que 14, pero bueno, vamos a hacerlo, paréntesis 10 elevado al cuadrado, entonces, más, 9,8 elevado al cuadrado, cierro paréntesis, igual, 14,001, es decir, que la tensión del cable serían 14 N. O sea que, para que este sistema se mantenga en equilibrio, esa carga de masa M, dentro de ese campo eléctrico, la tensión tiene que valer, sí o sí, 14 N. Le voy a poner un poquito para que no se me pierda nada, ahí tendríamos la condición. Bueno, bombones, como ven, es muy sencillo, hay que trabajarlo un poquito y todo va a salir bien. Gracias por verme, los veo en la próxima. Ah, y no se olviden de suscribirse y darle like, listo, es fundamental. Chau.